Álvaro Uribe Vélez fue investigado en proceso contra el narco Gustavo Adolfo Upegui por participar en un complot contra el director de Fiscalías de Medellín. Este informe es del portal El Investigador por Juan Poe. Los que tengan cuenta en Twitter los invito a que sigan a Juan Poe y para que estén al tanto de todas sus investigaciones. Bueno, básicamente aquí en este informe se habla de una denuncia que fue presentada ante la ONU y que fue remitida a la Fiscalía General de Alfonso Gómez Méndez. En esta denuncia se acusaba a Álvaro Uribe Vélez y a los abogados del narco Fabio Pegui Montoya de participar en un complot contra el director regional de Fiscalías de Medellín de ese entonces Fernando Enrique Mancilla Silva. ¿Qué buscaba ese complot? Tumbar del cargo a Fernando Enrique Mancilla Silva por el siguiente motivo. El señor Fernando Enrique Mancilla Silva y algunos funcionarios del CTI habían emprendido una persecución contra la banda de este narco Gustavo Adolfo Upegui. Esto llevó a la captura de varios miembros de este narco. Finalmente, el fiscal Mancilla fue asesinado el 5 de septiembre del 2002. Y vaya casualidad, Álvaro Uribe Vélez nombra como reemplazo a ese cargo al señor, acá está el dato, Vélez Giraldo, al señor Mario Alberto Vélez Giraldo, acá está el dato, repito, lo nombra como reemplazo en ese cargo. Mario Alberto Giraldo se les indicaba en ese entonces de haber sido detenido con un avión con coca en las Islas Bahamas. Es decir, que Álvaro Uribe Vélez hace parte de este complot en el sentido de que se presta para que Gustavo Adolfo Upegui atente contra la vida del fiscal Fernando Enrique Mancilla Silva. Efectivamente, lo quitaron del camino, obviamente porque ese personaje estaba persiguiendo a esta banda. Y Álvaro Uribe Vélez nombra una ficha de este narco como director de fiscalías de Medellín, con el fin de que la fiscalía y el CTI deje de perseguirlos. Vamos a revisar detalles de la denuncia que se hizo ante la ONU. Aquí se dice que en la denuncia se alertaba que el narco Gustavo Adolfo Upegui estaba contratando sicarios en diferentes barrios de Medellín con el objetivo de asesinar a miembros del CTI que habían capturado a varios integrantes de la banda La Castilla que hacía parte de esa organización ubicada en esa ciudad, en Medellín. Allí se señalaba que se estaban ofreciendo 5 millones de pesos por cada agente del CTI dado de baja. Lo más grave de la denuncia es la existencia de un presunto complot entre abogados del narco son varios nombres a casa los nombres y el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez para presionar la salida del entonces director regional de Fiscalía de Medellín, Fernando Enrique Mancilla con el objetivo claro que la organización sicarial y del narco de Gustavo Upegui pudieran llevar a cabo sus actividades ilícitas sin la presión de los jefes de la Fiscalía y del CTI. En la denuncia señalan que el abogado Mario Vélez los indican en esa denuncia, repito, de haber sido detenido en las Bahamas con una avioneta cargada de coca que luego incendió el mismo para destruir la evidencia. Aquí resaltan que este personaje aspiraba a ser designado como director regional de Fiscalía de Medellín utilizando para ello las influencias del entonces gobernador de Antioquia. Igualmente se hace referencia, dice acá a una estrecha amistad de vieja data entre este abogado resuntamente involucrado con actividades de narco y Álvaro Uribe Vélez. En la denuncia se señala además que estos abogados conocían las órdenes que daba el narco Gustavo Upegui en contra de los agentes del CTI de la Fiscalía en Antioquia y eran cómplices de sus actividades ilícitas. Esta es la denuncia que se muestra por primera vez al país y aquí están los documentos aquí está el radicado donde la ONU le envía esta carta a la Fiscalía esta denuncia a la Fiscalía que está el recibido señor Alfonso Gómez Méndez dice acá y aquí en la parte de arriba está la firma de la ONU. Entonces aquí hay detalles de la denuncia aquí están los detalles que acabamos de señalar algunos de los detalles que están en ese expediente. Esta denuncia fue tomada tan en serio por la Fiscalía que se elaboró el oficio número 2 aquí están los datos con destino al jefe de sección de información y análisis del CTI el señor Fernando Niño Quintero. A Fernando Niño Quintero se le envió estos datos en el que se reproducen los hechos relatados en la denuncia elaborándose un resumen de inteligencia en el que se establece que lo denunciado podría tener asidero pues había información que indicaba que el narco Gustavo Adolfo Upegui ya había ordenado el 7 de marzo del 1994 el atentado contra la vida de este director Luis Fernando Correa Isaza director regional del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía en Antioquia. Curiosamente el señor que abrió pues este elaboró el oficio para el tema de la investigación de esta denuncia también le quitaron la vida amigos atentaron contra la vida de Fernando Niño Quintero casualmente los sicarios que atentaron contra la vida de Niño Quintero contaron con la complicidad de su secretaria en la Fiscalía que facilitó la labor de los atacantes tenían una infiltrada y estos narcos en la Fiscalía aquí están los documentos bueno aquí Juan Pue comparte más detalles de Mario Alberto Vélez Giraldo vuelvo y le recuerdo que este personaje fue nombrado por Álvaro Uribe Vélez en la dirección de Fiscalía de Medellín para favorecer a un narco este señor fue asesor de Carlos Castaño fue arrestado en el 13 de diciembre del 2012 y condenado en 2014 por el juzgado quinto penal del circuito de Medellín a 10 miserables años de prisión como autor de concierto para delinquir desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica por contribuir también al desplazamiento entre 1997 y 2001 de varios miembros de las comunidades negras en las cuencas de los ríos de uno o dos de esos dos ríos en el departamento del Chocó mediante la firma de escrituras públicas de compromete de inmuebles que permitieron el despojo de las tierras de integrantes de las comunidades afrodescendientes de esa zona de Urabá Chocuano el abogado Mario Alberto Bérez Giraldo repito también era representante legal de Rodrigo Alberto Zapata Sierra alias Ricardo quien llegó a ser uno de los máximos jefes de la oficina de Envigado ayudándolo a gestionar de manera fraudulenta con el incoder imagínense la apropiación de 5 mil hectáreas de tierras de las comunidades negras de algunos municipios del Chocó para beneficio de su cliente con el objetivo de utilizar los predios para cultivo de palma de aceite entonces aquí comparte esa foto donde fue capturado el abogado Mario Bérez Giraldo el 13 de diciembre del 2012 aquí también aquí está un recuerdo un informe de la fiscalía donde precisamente lo vincula con el tema con el tema del despojo de tierras pero vaya casualidad amigos resulta que el desplazamiento en estas zonas de la zona que acabamos de hablar que beneficia a Mario Alberto Vélez y a su cliente Rodrigo Zapata recuerde el recuerdo máximo jefe de la oficina de Envigado comenzó a gestarse desde la operación Génesis cuando miembros de la brigada 17 liberada liderada por el general rey toalejo del río y miembros de las AUC y Urabá ingresaron a las tierras de las comunidades de esas comunidades en febrero de 1997 siendo esta operación ordenada directamente por Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia que casualidad aquí está el dato entonces sigo por acá algo